¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes contarnos lo que es Impretex? Impretex, pues es una empresa de impresión que puede imprimir todo lo que se te ocurra. Tenemos que preguntarle a Ribemati. Y Ribemati, Impretex, ¿tiene página web? Porque la podemos... Y ya luego directamente la carrera. ¿No te sale, Aida? ¿No? ¿Estás seguro? Dale a todo, por favor. A la izquierda. En medio de mixto a todo. ¡Ah, es que se me ha ido al mixto! Es que yo soy más de mixto. Es que yo no quiero discriminar a nadie. Escucha, Ribemati, Impretex, ¿tiene página web? ¿Para saber lo que hacemos en Impretex? ¿O lo que se hace en Impretex? ¿Pues Instagram? Ah... Vale. Supongo que será Impretex. Ah... El streamer tendría que ser Manu, ¿no tú, Kiko? Escucha, Impretex de abajo y... Vale, el Instagram de Impretex está ahí. Mirar a ver lo que tiene. Muchas gracias, Manu, tío. Es que sin Manu, sin John y ahora sin Aida... No... No eres nadie. No soy nadie. Es que no soy nadie. Eres Kiko el Asturiano. Sí, sí. Poco le pago a todo el mundo. Sí, con nosotros eres Kikólogo. Kikólogo, tacañólogo. Yo os dije ayer que el año que viene os doy el doble de lo que os pago en este año. Supongo que será esa. Sí, 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 exacto. Sí, porque fue la que copié yo. Pero falta el W en medio, Manu Loco. Los tres W. Está muy chulo, ¿eh? Porque Álvaro ganó un cuadrillo de esos. Que es como una foto. Sí, sí, sí. Y está súper chulo, la verdad. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis. Venga, Perry. Eso es. Venga, quedan 50 segundos. Mirad los Skull, ¿eh? Que... No me toques los cojones. No, olvídate. Te baneo, ¿eh? Te baneo. Bueno, Kiko, vamos a ver. Venga, va. Ponémonos serios, venga, Aida, por favor. Venga, ¿qué te iba a decir? Bueno, hay gente rápida que va a salir por el principio, como Echeverría y alguno que otro más que ahora mismo, no recuerdo perdonarme, pero bueno, vamos a tener gente rápida por delante y veremos a ver. Tengo mucha, mucha, mucha curiosidad de cómo van a remontar tanto Mikkel como Víctor y Dani, ¿eh? Se le ha bugeado el server. ¿A quién? ¿A quién se le...? Alex Soler. Pero escucha, que ponga en todo, ¿eh? No vaya a ser que... No vaya a ser que... Que... Le pasara como Aida, ¿eh? Es como yo la pasé. Ah, pues vale. Pues vale. Pues vale, Manu. Le salen 3 barra 50. Dice que se le ha bugeado el server. Buah, pues es una putada. Es una putada. Sale que está lleno. Pues hay 34. O sea, lleno no... O a ver si no deja, no deja entrar porque ya ha empezado la sesión, ¿sabes? O sea, que ya está cero... Que ya cerró la... Sí, ya está cero el tiempo de práctica. Pues eso ya se nos escapa a nuestros conocimientos ahora mismo. Y a nuestro control, o sea, no tampoco podemos... Eso es, ni control ni conocimientos. Vamos a escuchar, mira. Toda la práctica, los Sculpting en primera fila. Así que... Dí que sí, Balandas. Dí que sí, estoy contigo. Estoy contigo. Que no, que no, que no. Balandas, te voy a banear a ti también. Venga. Yo país vasco, joder. Ah, puede ser. Vale, puede ser. Vamos a darle a conducir, ¿eh? Eh... Conducir. El embrague asesino. Venga, vamos. Ya estamos todos en parrilla. Rápidamente. Venga, Morales sale en primera posición. Castaño en segunda posición. Tercera posición para Ocaña. Cuarto para Amaro. Amaro, cuarto, ¿eh? Quinta para... Perdón, Aida. Perdón. A ver, que el Kiko me ha cortado en mitad de... De la de esto. ¿Qué iba diciendo? No sé por dónde me he quedado. Pues tercero, Ocaña. Vale, quinto, quinto. Cuarto, Amaro. Quinto, Alondro. Sánchez, sexto. Echeverría, séptimo. Lagarty, octavo. Matas, noveno. Lepe, décimo. Real, décimo. Primero, Gómez. Top ten. Y por debajo tenemos a Miquel Rodríguez, Danigala, Víctor Rodríguez, Jiménez y Sánchez. Y bueno y Prieto. Venga. Eso es. Vamos, arrancamos. Venga. Primero, nos vamos a poner por adelante. Vamos a ponernos por adelante. Y tú por... Me pongo en Kazama. Venga, Kazama. Vamos a ver... Por cierto, ¿por dónde sale Tate ahora? Pues Tate... 16. Creo que 16. Decimos esto. Venga, vamos, vamos. Tate. Top ten, top ten. A ver, por favor, la primera salida, eh. Buenas, ¿cómo va la carrera? Pues acaba de empezar la segunda manga, que es la carrilla invertida y empieza a... Paciencia. En cuanto pasen por la línea de meta. Paciencia, por favor. Todos queremos correr y terminar la carrera. Eso es. Vamos a ponernos desde aquí. Pedazo de... Venga. Vámonos, vámonos. Bandera verde. Morales, Ventisca, se pone... Vellisca se pone primero. Sigue primero. Castaño, segundo. Ocay, tercero. Vale, de momento. Salida limpia. De momento. Por atrás, de momento también. Veremos a ver la primera curva. Uf, es que me parece tan mortal la primera curva. O sea, cuatro en línea. Es que es exagerado. Bien, bien, bien. Buena salida, buena salida, buena salida. Han aprendido. Uf, uf. Ahí Kiko ha echado un poco el brazo a torcer. Ha sacado los codos. Bueno, es primera vuelta. No hay problema. Seguimos. Ojo, eh. Es que atrás... Uf. Galán. Galán se ha ido. Y Tate, eh. Y Tate. No, no, es Emilio, es Emilio. Ah, es Tate. ¿Qué hace Tate ahí? No. Tate último. O no me digas. Han matado a Tate. Han matado a Tate. Ojo, ¿y qué le pasa a Mopar? Otro muerto. A Mopar. Mopar. Luego en la salida... En la... En el Chirin Kiko. En el Chirin Kiko revisamos las acciones, señores. No os vayáis. Vale, de momento. Vamos al meollo. Mira, aquí es donde está el meollo. Alondro, Amaro, Lefe... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha habido ahí toques entre Rodríguez, Víctor, Miquel, Prieto... Amaro, aprendido. Los rápidos están intentando de esto. Veremos a ver dónde llegan y cómo llegan. Ojo, Amaro, Amaro Amarilla. Ojo, se le ha ido, Amaro. Cuidado con ese pelotón. Uf. Muy buena incorporación de Amaro, ¿eh? Muy buena porque podía haber liado ahí una grande y lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Amarilla, Amarilla, Amarilla por delante, Amarilla por delante, Gómez. Gómez y Vera. Y Vera, no, perdón. Y Sánchez. Y Sánchez. Guau. Tenemos a García aquí pegadísimo. Es que tenemos última... Mira, aquí que... Mira, 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 mira. Un 3-Wide. Un 3-Wide. Cuidado con Perry. Un 3-Wide con Perry, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, bien, bien, bien. Todos bien, todos bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. De dos en dos. Y Perry, y Perry. ¡Ay, cómo lo ha cerrado ahí! ¡Sí, señor! ¡Uh, muy bien, Perry! Muy bien, Perry. ¡Buah, muy buena, Perry! Muy buena, ¿eh? Muy buena, buenísima, buenísima. ¿Cómo le tiró el coche Perry ahí, eh? Y luego, vamos a cerrar, ¿eh? Sí, 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 perfecto. Cuidado, cuidado, que va, ¿eh? Y está Perry con Quique Vargas, eh. Cuidado, que Perry, Quique. Muy... ¡Ah! Nada. Perfecto, Perry. Perry sacando los codos. ¡Buah, ahí se ha ido largo, se ha ido largo. Bueno, déjate, déjate, espera, 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 que por detrás... Sí, 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 lo estábamos viendo, lo estábamos viendo. Uy, se tambalea la cosa. Lo estábamos viendo, y... Y Prieto, Prieto, fuera. Pero es normal, hay gente que lleva muchas horas y otros no tantas. Y aquí, mira, mira. Exacto, exacto, Ribemati. Sí, sí, por supuesto. Aquí, aquí todos los pilotos que están en esta comunidad, seguro, seguro, seguro que no tienen ningún problema en enseñar a los que... A los más nobeles, por decirlo de alguna manera. O ya no sean nobles, sino que a lo mejor puedan tener alguna duda. Cuidado con Perry, que tiene frigorifos en todo. Cuidado con Perry, que tiene frigorifos en cada curva, y yo me estoy poniendo de los nervios, porque... ¡Ay, madre mía! Mira, es que por detrás... Es que por detrás... Mirar, eh. Es que por detrás está el meollo. ¿Y dónde está mi rompe? Es lo que te decía al principio, ¿no? Aquí está mi rompe. Eso da la oportunidad de ir en pareja prácticamente en todo circuito. Por detrás te sale... ¡Buah! Se ha matado alguien. Se ha matado... ¿Quién? Jiménez. Jiménez, Jiménez. Sí, sí. Y el Kiko Galos ha salido un poquito, pero bueno, se reincorpora rápidamente. ¡Uf! Cuidado, un Triwai de Amaro. O sea, un Triwai no, un paralelo. Madre mía, qué espectacular. ¡Exagerado! Estas carreras molan. ¿Qué quieres que os diga? A mí me encantan. Me encantan retransmitirlas y me hubiera encantado correrlas. Algún día voy a tener que... Pero escúchame, ahora fuera coñas, la evolución que está teniendo Perry es... Exagerada. Sí, sí, sí. Exagerada, o sea... Yo lo digo de verdad, ¿eh? Yo no sé cuándo lo conociste tú, pero yo lo conocí en sus inicios. En cuando era un manco, pero manco de verdad. Escucha, que yo he conocido a Perry en el Rey Room la primera vez... Perdonad que os cuente un detalle, pero es que no podemos, luego lo contamos a Aira. Sí, sí, sí. Porque es que tenemos... Pero la evolución ha sido muy buena. Exactamente, Perry no ha dejado nunca de mejorar. O sea, en lo que lleva en esto... Y aparte que ahora tiene un aro de la Virgen. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, no, 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 no! ¡Buah! ¡Mani, loco! ¡Cuidado el Rey Yoindé! ¡Buah! Yo no estoy de acuerdo ahí. ¡Buah! ¡Ush! ¡No se ha ido! He apretado hasta el culo yo, ¿sabes? Y yo también, y yo también. Y yo también. Pero es que es lo que yo digo, ¿eh? Perry no ha dejado de mejorar en toda su trayectoria. Vamos a ir para adelante, porque tenemos a Lepe y a Castaño, a 0-2, ¿eh? Tenemos a Lepe... Sí, sí. Estamos mirando por atrás. Y Real en paralelo. Cuidado con Miquel Rodríguez. Miquel Rodríguez pasa a Real, ¿eh? A Diego Real. Y Víctor detrás, ¿eh? Y Miquel Rodríguez décimo, ¿eh? Cuidado. O sea, ya van top ten casi, o sea, ojo, cuidado. ¿Y dónde está Gala? Dani Gala decimos esto. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Dani Gala... Víctor Rodríguez ya se pone décimo primero detrás de Miquel... Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo, ojo, ¿eh? Hostia, vaya... Vaya... Ves, ves, ves... No... Hostia, ¿quién se mete ahí? ¿Quién es así? Vera, 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 Vera. Vaya cómo ha metido el coche ahí, chaval. Pensé que se me lo llevaba a Bosto. Cuidado que se acude el otro por el interior, ¿eh? Me claren, me claren. Vamos a ver. Uy, 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 Madre mía. Buenísimo, de vera, ¿eh? Buenísimo enseñándole el coche ahí y parando el coche. Buenísimo. Sí, bueno, y por delante, perdona, ¿eh? Pero tenemos también posición, aquí, pelean por posición entre Castaño y Lepe por esa tercera posición. Están muy, muy pegaditos. Sí, sí, estaba aquí. Castaño y Ocaña y luego Lepe detrás, ¿eh? O sea, están aún a cinco décimas los tres. Cuidado que viene Lepe adelantando. No, vale. Cuidado, que sale mejor ahora. Sale mejor Lepe ahora de esta curva. Uy, se le fue el culo. Dios, qué pena. He visto el lacito, ¿eh? He visto el lacito ahí por un momento. Sí, sí, lo he, pero se le fue el culo, se le fue el culo. Sí, 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 sí. Y tenemos a Vera en paralelo ya. Aquí está Vera en paralelo. Ahí está Vera. Y Perry, que está primero. Ahí está en box. ¿Qué ha pasado con Perry? Perry, pues... No lo sé. Luego lo veremos. Perry está en box. ¡Ojo, eh! ¡Hostia! ¿Dónde va? ¿Qué le ha pasado? El McLaren, Pedro, bueno, se ha metido ahí. Bueno, a ver. Le han dejado la puerta abierta, también te lo digo, ¿eh? Lo que yo vi en directo fue que tenía la puerta abierta y él le ha metido el coche y ha sido el más listo de la clase. Y tenemos... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que le han dejado la puerta abierta. Ha hecho otra trazada. Luego lo veremos, ¿eh? Acordaros en qué vuelta hemos... Sí, sí. P-12, P-12. 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 P-12 y a la caza de Pedro, ¿eh? Sí. Y ojo que ya por delante va a tener a... Perdón, ¿eh? Va a tener a Miquel y a Víctor. ¡Víctor! ¡Uy! ¡Cuidado! Uy, 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 uy. Pítero amarilla y se me va recto. Miquel. Miquel Rodríguez se va. Ha chocado contra el muro. Se reincorpora, parece ser normalito. Bien, bien. Parece que no tiene... No tiene... Y en Cheverría, ¿eh? Cuidado con el Cheverría. No tiene grandes males. Así que vamos. Vamos ahí. Uf, hay un... Ahí, ahí... Hay un mantecao guapo, ¿eh? Aquí. Sí, es que tenemos... Tenemos... Ya tenemos a los rápidos que están llegando, ¿eh? Tenemos a... Y a los lentos. Bueno, lentos. Cuidado. Y es que... Mira, mira. Mira, mira. Mira un 3-Wide aquí. Buah... Edu... Emilio Sánchez. Siempre digo Edu, ¿eh? Álvaro, perdóname. Emilio Sánchez en un 3-Wide, ¿eh? Es que los tenemos a todos. Y Vera está a dos décimas de Pedro Bueno y Pedro Bueno a dos décimas de... De Dani Gala. Correcto. Y Miguel acercándose peligrosamente y por qué se ha salido. Es que mira detrás cazamos. Es que está muy chula. Es que no corría ninguna en ninguna comunidad. Sí, pues escucha. Entra en el Discord de... Exclamación Discord. Entra en mi Discord. Y desde mi Discord ya te mando yo al Discord de la comunidad. Creo que en eventos lo tengo puesto para que te lleve a la comunidad de ACCPC España. No obstante, yo en mi Discord tengo el enlace para esta carrera. Entonces cuando se actualice la carrera para la semana que viene, pondré también el enlace para la siguiente carrera. Cuidado, 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 que atacan. Que ataca, que ataca, que ataca, que ataca. Que ataca Xavi a Kazama. Bien, se despierte bien. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo para la... Cuidado en estas enlazadas. Estas enlazadas. Muy buena oportunidad. Xavi, Xavi primero. Y tenemos quien está Kazama Amaro detrás de Kazama. ¿Y dónde está mi Piñera? Mi Piñera va solo aquí a cuatro segundos de Galán, ¿eh? Algo le pasa a Piñera. Galán, que también Galán va a la casa de Prieto. Lo tiene súper, súper, súper cerquita también. Votaciones siguientes. Sí, en diez minutos, Rive, Mati, podemos ir en cuesta de circuitos. Ir proponiendo circuitos. Venga, proponer... Venga, Echeverría está a una décima, ¿eh? Está a una décima de Ocaña. Ir proponiendo circuitos. Yo voy a proponer... Bueno, no, yo no quiero influir. Yo retransmito nada más. Venga, tirar. Buah, qué pena. Ya, lo rompe está solo. Algo le ha pasado. Luego lo miramos. Sí, ahora mismo es interesante el tema Gala y Víctor Rodríguez, que van ahí octavo y décimo. Nikosu, Osuna... O sea, Nico, Jordi Sánchez y Esteban Sánchez en boxe. Así que una pena. Y sobre Roca, que está aquí, ¿eh? Sobre Roca, que está aquí. Perdón, Aida, ¿qué me decías? Gala. Gala acaba de adelantar a Londro. Se coloca en posición número nueve y detrás de Víctor ya, a la caza. Y Víctor Rodríguez con vuelta rápida de carrera, ¿eh? Víctor Rodríguez con vuelta rápida. Ay, Alondro, ¿qué le ha pasado a Alondro? Parece que está perdiendo varias posiciones. Con Pedro Bueno también. Ahí están en lucha. Uf. Paso aquí, paso yo, paso tú, pasas tú, paso yo. Ay, que se me va. Ay, ahí. Alondro se fue un poquito largo. Lo pudo controlar bien. Cuidado que tenemos aquí a Kike Vargas y a Castaño luchando, ¿eh? Buenísima, buenísima lucha de estos tres. Es Ocaña, Kike Vargas y Castaño luchando. Y detrás llega... Bueno, Tate ha salido, ¿eh? Acabo de ver a Tate, ¿no? Yo... Creo que está por Vox. Tate, creo que salió. Salió, salió. Salió a remontar. Contrado, salía muy bien para hacer un buen P10 y la verdad que no hemos podido ver qué es lo que le ha pasado exactamente, pero bueno, se ha colocado en última posición y, jolín, eso frustra. Y Lagarty, ¿eh? Lagarty aquí con Xavier y con Sánchez también aquí dándole caña. Es que tenemos luchas en todos los lados. Tenemos a ver aquí a dos décimas de Miquel Rodríguez, que Miquel Rodríguez va rápido, así que... 1-9-7-9-1-9-7-9-9, Pedro. Bram Hatz, acabamos de correrla ayer. Eh, sí. ¿Ves cómo me cae bien Balandas? Yo ya lo decía yo. Tenemos los mismos gustos. Y la sidra vasca, ¿no? No me tocarles cojones. Exacto, exacto. Mira, 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 que Kiko Galo acaba de adelantar a Kazama, ¿eh? Cuidado, Lagarty, Lagarty. Y ahí en esa última curva la frenada por el interior. Uff, la banana. Oh, bueno, bien, bien. Muy bien, bien defendido ahí Sánchez. Pensé que... Sí, sí, sí. Pensé que iba a ser peor. Cuidado con Castaño. Pero cuidado, ¿eh? Pero es que cuidado que ahora viene la primera, ¿eh? Viene la primera curva. Vamos a ver la frenada. Ahí tendría que haber cogido rebufo. Nada, bien, 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 Lagarty. Se deja espacio. Uy, cuidado. Xavi. Xavi ataca, ¿eh? Sí, sí, sí. Uff. Toquecito breve. Nada, no hay problema. Por el culito. Triqui, triqui, triqui. Hombre, lo ha... Lo ha... Lo ha destabilizado un poco. Venga, tenemos aquí que... A Dani Gala con Víctor Rodríguez. Se invierte en las posiciones, chicos. Ojo, ¿eh? Que antes... Pero mira qué trinecito tenemos aquí, ¿eh? Amaro, Real, Lagarty, Xavi. Sí, 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 sí. Eh... Sánchez y cerrando el grupo, Matas. ¡Eh! Cuidado. Vamos a ver cómo conduce Amaro. Amarilla para Víctor Rodríguez. Ojo, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado, Víctor? Ojo. No me diga. No. Pues está... Nada, nada. Habrá sido algún sustito y Dani, por supuesto... No, no, pero le ha adelantado. Sí, sí, sí. Le ha adelantado a Dani Gala. Y Dani, pues, ha aprovechado. Claro que sí. A ver, porque aquí no somos tontos. Ya. Y menos si es asturiano, ¿sabes? Tonto. Cuidado con castaño, ¿eh? El costaño... ¡Uy! Spa es guapo. ¡Uf! 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 Ocaña, tío. Casi la liamos. Venga, Quique Vargas. ¿Cómo vamos? Ocaña a Vox. Ocaña a Vox. Sí. Ocaña a Vox. O sea, tenemos a Dani Gala a nueve décimas ya, a ocho de castaño. Y Matas Amarilla, ¿eh? Tenemos a Amaro. Vamos a ver a Amaro, que esta lucha a mí me encanta. Muchos pilotos. ¿Y dónde está Vera? Vera estaba un segundo de... Matas y Piñera. Vamos, vamos, vamos. Se han matado. Se han matado. Cuidado, que están en medio la... ¡Uy! Que están en medio de la pista, pero apártense. Apártenme. ¡Ay, qué susto! Por favor, por favor, por favor, ¿eh? A Piñera se lo han vuelto a... ¡Qué susto! Lo han vuelto a matar. Pobre Piñera. Pobre Rompe. Escucha, que tenemos a Galay y a Víctor Rodríguez, que están luchando, pero... Encarnizadamente, ¿eh? Se han vuelto a dar, pero ha seguido, ¿eh? Está ahí intentando reforzar su carrera. A ver, Piñera... Espero que la semana que viene lo haga mejor. O sea, lo haga, no. Le salga mejor, porque él no hizo nada mal. Se encontró seguro todos los... Cuidado con... Con Gala, que pueda adelantar a Castaño. ¡Uy, uy, uy! Es que el Ford ya estos sustos. El Ford ya estos sustos. ¿Cómo no? ¡Oh! ¡Hostia! ¿Y eso? Eso... Pues ahora... Yo creo que se ha distraído, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que en día ha frenado, o sea, se ha distraído, pero ojo, cuidado, es que eso está feo. Claro. Pero bueno, venga, venga, vamos, vamos, venga, vamos. Que Pablo Castaño... Nada, mira, 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 le deja. ¡Uy, uy, uy, uy! Tiene el coche tocado. Yo creo que le va mal el coche, creo. ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado. ¡Uf, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya liada, vaya liada, vaya liada! Estamos viéndolo todo en directo, chicos. Estamos viéndolo todo en directo. Y acaba de pasar. Acaba de pasar. ¡Uf! Yo antes de estas cosas me tengo que tomar una tila o algo. Vamos a ver atrás, tú. Los nervios se me tensan, ¿eh? Mira qué trenecito, mira qué trenecito tenemos aquí. Pues tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete pilotos en menos de dos segundos. Tenemos ahí a Amaro que puede luchar, que puede tirar la caña y puede adelantar a Lagarty y a Londro. Porque están en paralelo a Lagarty y a Londro. Y llega Kiko Galo detrás. Mira, a Londro. Amaro se ha fundado a Londro. A Londro es el de rosa, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ostras! Está feo eso también. Eso también está feo. Está feo. Y a consecuencia, pues mira, se ha ido un poco recto el otro también. Chapa, chapa. Ahí va. Chapa, chapa. Sí, chapa, chapa una vez, pero le ha dado tres. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, los toquecitos vale, pero tres veces ya. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Oye, a ver, cálmense, señores. ¡Cálmense! Eso es. Tienes cafinitrina. ¿Qué es cafinitrina? ¿Eso qué? Eso me suena a mí a más nervio. Alondro amarilla. Alondro amarilla, ¿eh? Alondro, bueno, sí. Y Piñera está aquí. Pero es que Alondro tiene a Kazama muy cerquita también y a Prieto, ¿eh? Sí, sí, sí. A la caza. Están al lado... O sea, está uno de los otros. Y Piñera va a la caza de Quique. Tenemos a Víctor Rodríguez tirándole el coche. ¡Peso rosa! ¡Bienvenido! Muchas gracias por ese follow, tío. Mira, tenemos a Dani Gala ya encima de Quique Vargas, ¿eh? Y Víctor. Y Víctor. Víctor a por Sánchez. Tírame, tírame. Eso, muy bien. Cuidado con el rebufamen, rebufamen de Víctor. El rebufamen. Y le tira, le tira... No, no le tira el coche porque el Porsche no tiene... No tiene... ¡Oh! Le va a dar, le va a dar. ¡Ay, ay, ay, ay! Nada. No se han podido evitar como los latigazos. Eso es. ¡Oh! Pues... ¡Ey! Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. No sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Porque yéndose recto... ¡Uh! 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 Vale, ya está, ya está. Ya está. Ostras, y Xavi que se aprovecha también, ¿eh? Sobre roca se ha aprovechado. Y Xavi que se ha aprovechado va a rebufazo del Porsche. Sí, sí, sí. Veremos a ver si le ataca o no. Ojo, es que el Porsche, mira cómo se le mueve el culo, ¿eh? Lo tenemos ahí en pequeño. Eso iba a decir. Es que antes lo hemos visto que quizá tenía problemas. Sí, sí, sí. Porque si le fue el coche... Amaro está a tres décimas de Kiko Galo. Ahí está... Y Castaño... Va aprovechándose del rebufo, ¿eh? Castaño que acaba de perder posición también con Miquel. Miquel sube a la octava posición. Y Kazama, Kazama, Kazama en paralelo. Kazama en paralelo no llega. No llega a Kazama. Dios, es que tenemos luchas en todos los lados. Y... Y... Y ya está. Porque Sobre roca sigue aquí a cuatro décimas. Bueno, yo decir que... Yo soy así de nerviosa para todo, ¿eh? O sea, para retransmisión. Amarilla para... Amarilla para Tate. Y para correr. Porque mientras estoy corriendo yo sola también. Me empiezo... Ay, ay, ay. Uy, ay, qué le doy, qué le doy, qué freno, freno. Amarilla para Tate, pobre Tate. Algo le ha pasado. Algo le ha pasado que tiene amarilla. Luego lo veremos en la retransmisión. En la... Yo estoy pinchando a Gala, ¿eh? A Gala que lo tengo aquí que... Jeje. Aquí que ya a punto de cara. Y la García amarilla. La García amarilla también. Ostras, la García hoy tampoco le está saliendo bien las caderas. Me parece en paralelo con Pedro Bueno. Miquel Rodríguez adelanta a Pedro Bueno. Parece ser que sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Parece ser que sí. Exacto. Y cuidado que viene Castaño también por detrás. Y Castaño... Cuidado con Pedro Bueno, ¿eh? Que Pedro Bueno lleva un McLaren y... Manu loco. Y lento no es. No, no. Por supuesto. Ahí parece que Dani Gale le va a meter el coche a Kike. Y lo pasa sin complicaciones, pero tiene el interior, tiene el interior Kike. Exacto. Buenísima, buenísima. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Uf. ¡Oh! Me voy, me voy pa' ahí. Eso es un chapa, chapa. Eso es un chapa, chapa. Me voy pa' ahí. Me voy pa' ahí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Que esto tiene que verse grande y Dani Gala adelanta. Grande Dani Gala. Grande Kike Vargas. Grande Dani Gala. Los dos. Grandísimos. Eso era un chapa, chapa. Lo de antes, el toquecito. Otro toquecito. Otro toquecito hasta que te he hecho. Bueno, pero eso hay que mirar a ver. Hay que mirar a ver la culpa de quién es. Eso es. Exacto, ¿eh? Que quede claro que juzgamos lo que vemos en directo. Después ya en el Chiring Kiko se resoluciona todo a opinión de todos. Eso es. Y Amaro sigue a tres décimas de Kiko Galo. Y Kazama a seis, ¿eh? Piñera. Piñera está encima de Kike a medio segundo. Pínchame a Piñera. Aquí, a Piñera. ¡Hostia! ¡Oh, my God! ¿Qué ha pasado ahí? Castaño. Castaño y Miquel. Y Miquel. Castaño y Miquel. ¡Ostras! Los dos a pavos. Sí, claro. Normal. Se ha llevado uno opuesto al otro. Escucha, Dani Gala se puede llevar. ¡Claro, tío! No, Dani Gala se puede llevar la victoria de estas dos carreras. Y Lepe, que está aquí, Lepe, con bellisca a nueve décimas, ¿eh? ¿Tú lo ves capaz de Dani Gala ganar la carrera a tres minutos? No, ganar no. Ganar no. Pero ganar las... La que es la general, sí. Ah, bueno, vale, vale. Vaya por Dios. Lo hemos visto en directo, ¿eh? Lo hemos visto en directo, Miquel. Te has... Esta carrera no te ha salido nada bien. Esta última manga. Porque te hemos visto en directo. La primera amarilla no la hemos visto. Que creo que me decía, Aida, que habías chocado contra el muro. Pero... Bueno, es lo que hemos visto. Es lo que he visto. Que se iba contra el muro, pero no sabemos lo que ha pasado. Eso es, eso es. Pero tenemos muchas luchas todavía, ¿eh? A dos décimas a Piñera. No me estás pinchando, Piñera. Ya lo pincho yo. Escúchame, que lo pinché antes, pero se fue. O sea, quedó... Claro. Llevaba 20 tipos de daños delante y ya el coche no... Espera, que ahora no lo veo. ¿Dónde está Piñera? Lo tengo, lo tengo, lo tengo yo. Ah, vale, vale. Lo tengo. Voy a pinchar al Epe, que va en segunda posición, ¿eh? Eso es. Y está recortando, ¿eh? Bueno, bueno, hoy el equipo no... No wheels, no veas. Están ahí... Los dos primeros. Y Echeverría tercero. Y Echeverría tercero. Los tres Audi, ¿eh? Yo no sé, el Audi a mí, desde que actualizaron, me va muy mal. Así que... Yo no digo nada, pero es que el Audi es el mejor coche del mundo. No, no, no. Escucha. Porque el Aston acelera muy lento. Nada, venga, estate atento a lo que tengas que tal. Venga, vamos. Sí, Piñera sigue ahí. Piñera sigue ahí. Y Kazama, Kazama... Piñera es que está a tres décimas, ¿eh? Piñera es que está a tres décimas. La verdad que es una pena por Castaño, por Miquel, por Lagarty, por Alondro, por Matas, por Sánchez y por Osuna, que están en pit. Así que es una pena que esta gente no haya podido acabar la carrera. Y Dani Gala tiene la vuelta rápida, ¿eh? 41-5. Y Lepe a dos décimas. Lepe está a dos décimas. Cuidado. Sí, sí, está pegadísimo. Lo tienes ya pinchado, pues me voy para abajo. Me voy con Jiménez y Kazama, que están ahí, ahí... Al trote. Sí, 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 claro. Aquí yo, como en casa. Hombre, Jota. No, no. No es que yo mande más ahora, sino... Lo he hecho siempre. 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 Aquí, en su casa... Cuidado, cuidado. Cuidado que Jiménez le mete coche a Kazama, parecía, ¿eh? Parecía desde la cámara, pero bueno, parece que... Sí, 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 está a dos décimas, o sea que... Sí, 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 no, no, le va a meter. Última vuelta, ¿eh? Última vuelta. Acaba... Pasan por... Pasan por meta y última vuelta. El líder entra en la última vuelta. Creo que un P5 era posible. Sí, mira, P5 lo tiene Gala ahora. Lo tiene Dani Gala. Y está a tres segundos y medio de... De Javi García o Jorge García. Así que... Siempre. Sí, 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 yo... Aquí renombramos a la gente. Y ya está. ¡Uy, no! ¡Piñera, Piñera! ¡Piñera, Piñera! ¡Piñera, Piñera! ¡Piñera, Piñera se me va recto! O sea, ha ido largo. Y Piñera, voy a ir con Piñera que está a una décima, ¿eh? Bueno. Vale, lo tienes tú. Vale, le doy yo. ¿Lo tengo yo o lo tienes tú? No, lo tienes tú, venga, que yo voy... Venga, vete tú con Lepe. Con Lepe. Y vamos a poner... A ver como pilota, que lo vemos desde... Desde cámara del casco. Última vuelta, ¿eh? Piñera acaba de pasar aquí, ¿qué, eh? Muy bien, muy bien por Piñera. Muy bien por Piñera. Y cuidado que Prieto ha perdido posición con Jiménez también. Estamos en el P2. A ver si le puede llegar, si puede llegar, que está exactamente... Ah, bueno, esta ya está lejos. Pero cuidado con Echeverría, ¿eh? Que está a nueve décimas también de Lepe. Sí, sí, picho Echeverría, ¿eh? Picho Echeverría. Vale, vale. Ahí, esos... Esas últimas curvas se tienen que ver bien. Eso es. Aunque yo creo que Echeverría no llega, no, no, no. No va a poder echarle, ¿eh? Si no comete ningún error, yo creo que ninguno de los... Los tres llegan, ¿eh? Si no cometen un error, puede que comentan... Cuidado con Lepe que está a 0-6. Nada, yo creo que... Nada, si se quedan. Además son cómics de equipo y yo creo que han dicho... Venga, chavales, vamos a terminar. Muy bien, enhorabuena a los tres. Bellisca, segundo Lepe, tercero Echeverría. García, Jorge García puede llegar. Cuarto, a ver, cuarto. Dani Gala, quinto. Vargas, si llega sexto. Bueno, séptimo. Vera, octavo. Rodríguez, Víctor Rodríguez. Escucha, ya te lo dije. Sobre Roca, décimo. Emilio Sánchez, décimo primero. Kiko Galo, ¿qué le ha pasado a Maru? Ah, no. Kiko Galo, décimo segundo. Manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo. Muy bien, muy bien por todos, muy bien por todos, chicos. ¿Quieres pinchar, por favor, a Piñera? Que está a 0-7. Estamos, estamos, estamos. Últimas vueltas. Última curva. Es que me he perdido, me he perdido a Piñera, vale. Última vuelta, 0-7. Y tenemos a Serrano y a... A Quique y a Serrano justo detrás, eh. O sea que... Nada, Piñera lleva el coche reventado, fijo. Piñera, bien. Décimo noveno. Décimo noveno. Y... Y Esteban Sánchez. Esteban Sánchez que entra ahora del vigésimo tercero. Ole, portate, eh. Tate, muy bien, Tate. Entrando en box y todo, pero acabando, eh. Acabando, acabando, Tate. Fenomenal, portate. Mira cómo lleva el pobre el coche. Reventadísimo. Sí, se lo lleva reventadísimo. Reventadísimo. Venga, encuesta, encuesta. Venga, vamos a abrir encuesta. Yo propongo ya... Claro, es de DLC, no sé si todo el mundo lo tendrá. Tenemos... ¿Son de Zambor o Snipterton? Tenemos Zambor, Zolder o Snipterton. Ahí ya tenemos los tres. Vamos. Manu, ¿le haces encuesta o la hago yo? Es que yo no sé si puedo hacer encuesta. ¿Cómo es esto? Es una mierda. Es la mayor mierda de visto y toda mi vida. Edu. Edu. Una mierda. A ver, vamos. Vamos a hacer la encuesta. Es Nipterton XD XD. Vale, vamos a... Vamos. Encuesta nueva. Encuesta nueva. Vale. Circuito. L-U-L. Circuito. John, John, Shennerton, ¿no? Encuesta. El embrague así. Vamos a ver. Zolder. Jarama. Jarama no la hay, joder. Ojalá, tío. A ver si he... Es que no hay... Es que es una vergüenza. No hay ni el de Barcelona aquí. O sea... ¿Hola? No, sí, sí que lo está. Sí que está. Zambord o Snipterton. Es... Me he confundido con Racerum. En Racerum no está. Que ya cruzo cables. Tom. Vale. Nadie más, ¿no? Zambord, Zolder, Snipterton. Venga, dale. Pues estos tres. Permitir nada. Diez minutos de quali. O sea, de encuesta. Para que tengáis... Para que tengáis... Para que tengáis tiempo. Vamos al Chirinquico. Al Chirinquico. Titi, titi, tiri. Chirinquico. Vamos a... ¿Te ha gustado ahora mi presentación? Sí. Ahí vamos. Por favor. Lo he enseñado toda la tarde. Chirinquico. Venga, vamos. Vamos Dejarme Dejarme un segundo Que tengo que organizarme Todo el panel Toda la historia esta ¿Ya votaste? Pues muy bien Espero que corras Es Neterton Yo voy a votar Voy a hacer Vale, lo tenemos Podéis votar todos Aida, te voy a dejar De eso De todo, vale Ah, me quitas Vale, estamos Estamos Vale, tenemos Vamos a salir de aquí Vamos, darme un segundo Que estoy organizándome Todo el OBS y demás Ya lo tengo Vamos a salir, cierro esto Que ya no lo necesito Muy buena carrera a todos, chicos Buenas noches Muy divertido el directo Un placer veros Bueno, casi que la segunda ha salido Algo mejor En lo que representa la salida Sí Sí que ha habido más abandonos Pero Pero yo creo que estuvo Estuvo más limpia O sea, fue más limpia la salida Venía la gente ya con Con la lección aprendida Sí, al final Al final Los toques Están a la orden del día Lo dicho Que muchas gracias Por estar ahí Chicos Muchísimas gracias Por ser tan buenos pilotos Como sois Y el viernes que viene Toca Zolder Así que Darle duro Entrenar Y sobre todo En las salidas Hay que tener cuidado Venga chicos Que nos vemos El viernes que viene El lunes yo hago Hago directo En la LFM Así que chicos Nos vemos Chao, chao Muchas gracias Chao, chao Balandas guión bajo Dice Venga WUF